Todo mi trip de la quinta avenida y palacio del hierro Lo tengo mamando como unos becerros A veces solo, a veces con mis perros Mi orgullo es que soy un tierro del cerro Y no me tengo por qué acomplejar Si en el barrio yo aprendí a caminar A baby le gusta que yo soy un mono Por eso la pardo y me dicen Tarzán Siempre ando fujando la rama Me gusta low kissing, escama Siempre por hobby, nunca fue por fama Pero me llegó sola y ahora lo mama Yo escribía rapa y echado en la cama Después hice trap en Ebeca y Osama Y ahora soy de los que pegan, los que hagan Ustedes sacan hijos y la cagan Soy el mal de Chaga, yo soy la viruela El viejo en la llaga, la lengua es tu abuela No soy de la nueva ni la vieja escuela Soy el mejor trapero de Venezuela Lo siento si cuando digo estas palabras Yo llego a besar su culo en la escuela Me invento adelante y después me reclama Esto no es para cualquiera Háblame de money y ese money yo lo hago aparecer A mí no me hables de problemas Háblame del culo de una mujer Que eso es lo que quiero romper Billetes de cien Pa' la distro shot en tu cien Billetes de cien La mami moviendo la chapa Quiero billetes de cien Billetes de cien Yo soy callejero, nigga Solo partiendo trasero Yendo tras los ceros Sé que soy grosero, nigga Porque yo viví demasiada pobreza Y ahora solo quiero dinero, nigga En Bogotá mis parceros venecos disparando al aire las balas, nigga La próxima banda de New York este venezolano La corra petaria diga que lo que Vamos a tan directo del 23 Saliendo de la selva llegaron los monos Haciéndolos bien Ya me invito el PLV Dile padrino que tengo el H Chocones de la lista yo los taché Me cogí una tetona y después me faché Coleccionando cienes No hable lo que viste que no te conviene Todos son delincuentes por redes Hasta que los agarramos a rehenes No queremos problemas, queremos mujeres Pa' partirles el culo como se debe Hay gente que el éxito ajeno le duele Por eso es que yo no salgo sin las nueve Cookin' up, cookin' up, cookin' up Cocinando el mejor club para el público Cocinando suenan es porque son estúpidos Y el flow que tienen de pan es muy básico Deja tu baby conmigo y te la voy a partir Es lógico Que tú me pongas un beat y yo no lo escondete Es ilógico Háblame de money, ese money yo lo hago aparecer A mí no me hables de problema Háblame del culo de una mujer Que eso es lo que quiero no ver Billetes de cien Pa' la distrosión en tu cien Billetes de cien La mami moviendo la chapa Quiero billetes de cien Billetes de cien Neutro shorty Pa' toquen Pa' toquen Dímelo Lennox Dímelo Lennox A ti gang 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 We're from the pressure We're from the club We're from the club Pa' toquen en el club Thank you 100,000, 100,000 A mí no me hables de problema Háblame del culo de una mujer Que eso es lo que quiero no ver La mami moviendo la chapa Un buen tema Si te ha gustado Haz click Y síguenos Síguenos en kawaii Como Moisés Arran Fernández La ropa militar Tú sabes quién soy La voz de la barriátola Y síguenos en kawaii Y síguenos en kawaii Y síguenos en kawaii Y síguenos en kawaii